Tu ingrata como tú, no hay más que tú, tan solo tú Lo digo con razón, porque tu amor fue fantasía Y tonto como yo, no hay más que yo, lo dices tú Y hasta tienes razón, tú tienes tu opinión Y yo tengo la mía Verdad que la mujer es la debilidad de un hombre enamorado Y por eso tal vez te portaste así cuando te diste cuenta Que valías para mí, más que yo para ti Que mal te has comportado Que me pregunte a mí, solo puedo decir Que eres una perversa Hoy estás muy alzada Has cambiado un total Hoy estás muy alzada Has cambiado un total Pero corres más altas, las he visto derrumbar Pero corres más altas, las he visto derrumbar Así es Pero no hay más que por bien no venga Yo también aprendí a olvidar No hay más que por bien no venga Música Música Música